Música Hermanos, hermana Paz Y bien, sábado 25 de marzo Qué hermosa coincidencia Los sábados se dedican a María Santísima Madre de Dios Madre del Salvador Madre de la humanidad La nueva Eva Y hoy sábado Celebramos la solemnidad de la Anunciación Nueve meses Tercer mes 25 de marzo 25 de diciembre La Anunciación Un acontecimiento Trascendental En la historia de la salvación Acontecimiento trascendental En la historia de la humanidad Dios envía Un arcángel Gabriel Para anunciarle a esta joven Miriam María Un español Que Ha sido elegida Por el Padre Eterno Pero ha sido elegida También por el Verbo Y por el Espíritu Santo Para ser la madre De la segunda persona De la Santísima Trinidad Que Se va a hacer Un ser humano Un hombre Acontecimiento Repito Trascendental Dios decide Visitar A la humanidad A la humanidad La encarnación Se da Con la Anunciación La encarnación Se da Con la Anunciación Cuando María dice Sí Ya El Verbo De Dios Queda Humanado En El vientre De esta joven Celebremos Con alegría Esta Esta solenidad De la Anunciación Hoy Sábado Un sábado Sonene María Santísima Recordar Hermanos Hermano Este compromiso Que tenemos Con los cenáculos Y aquí Hago Un llamado A la feligresía Tomen Queridos Feligres Esta Iniciativa Pastoral Tomen Esta Iniciativa Pastoral Todos los sábados Dos, tres Personas Rezar el cenáculo Rezar el cenáculo Los cuatro Misterios Es un bien Para la humanidad Es un bien Para la iglesia Es un bien Para su párroco Es un bien Para los obispos Y aquí Lo importante No es Que la iglesia Esté llena No Recordemos Ese texto Paradigmático Para nosotros De Éxodo 17 8 16 En la cima De una montaña Había Tres hombres Y estos tres hombres Deciden El curso De un De una guerra De un De una batalla Entre dos ejércitos Mientras Moisés Tiene los brazos En altos Vence El ejército De Yahvé Entonces hermanos Hermanas Los cenáculos Vamos a darnos prisa Con esto La oración perpetua Exige más tiempo Más personas 168 personas Para completar Los siete días De la semana Cada hora Dos personas Pero en la oración El cenáculo Batan tres Cuatro personas Y ya Repito Este texto Que tanto mencionamos Esos 17 Del 8 Del 16 Hay tres Hombres En la cima De una montaña Y estos tres hombres Deciden El curso De una guerra El poder De la oración Trabajemos pronto Trabajemos pronto Con esto Hermanos Hermanos Soñamos Verdad Que hermoso Que ya Que se instaure Esto En cada diócesis Y arquidiócesis Y el primer ejemplo Terminar Terminar con la misa Terminar con la misa Cada sacerdote A la misma hora Rezando el cenáculo Terminando la misa Una iglesia Una iglesia que crece Una iglesia que crece Hermanos Hermanos Damos gracia A Dios Padre Por darnos A María Santísima Y repito Este es un acontecimiento Sumamente Trascendente Hermanos Hermanos Aprendamos El sí De María Decimos Que la gran Consagración A María Es consagrarnos Con ella Y como ella La voluntad Del Padre Alegremos El corazón De María Obedeciéndose Al Padre Dios Y obedeciendo A la santa Amada iglesia Vamos a alegrar El corazón De María Consagrándonos Como ella Y con ella A la voluntad Del Padre El retrato Más hermoso De María Es el evangelio De hoy El final El versículo 38 Es aquí La esclava Del Señor Hágase en mí Según Tu palabra Hágase en mí Según Su palabra Lo que Él me pide Yo Yo obedezco Yo me dono Yo pongo Mi ser femenino A su disposición Para que su verbo Para que su verbo Eterno Entre A la humanidad Y siempre digo Hermanos Hermanos Hermanas Que este sí Brota De una jovencita Todavía en la adolescencia Prácticamente 17 18 19 años Entrando ya A la juventud El sí El sí Más profundo El sí Esto es importante Para nosotros Que amamos A esta mujer A María El sí El sí Más Importante El sí Más Trascendente El sí Más Vinculante El sí Más Comprometedor Que jamás Se haya dado A Dios En los anales De la historia De la salvación Brotó De una jovencita Que no llegaba A los 20 años Brotó De los labios De una mujer Del corazón De una mujer Que no tenía 20 años Entonces aprendamos De esta mujer Hermanos Hermanas No hay que Posponer tanto Los compromisos Vinculantes Con Dios No hay que Posponer Tanto Los compromisos Vinculantes Con Dios El más Vinculante El más Responsable El más Trascendente Compromiso Que jamás Un ser humano Haya hecho Con Dios Lo dio Una joven Que no llegaba A los 20 años Sé que ella Nos inspira Hermanos Hermanas A comprometernos Con Dios A tomar decisiones Cada día Más Vinculantes Cada día Más radicales En la entrega A Dios Nuestro Padre Y consagrémonos Con María Y como ella A la voluntad Del Padre Alegremos el corazón De María Obedeciendo Obedeciendo A la pasión A la pasión de Cristo Seamos católicos Obedientes A una madre Que muchas veces Nos persigue Y golpea Siempre recuerdo Un profesor de historia Ilustre Que murió Jesuita Padre Padre Que nos decíamos La vocación profética Pasa Por la obediencia A la iglesia La vocación profética Pasa Por la obediencia A la iglesia Bien hermanos Hermanos Hermanas Vivamos este día Sábado hermoso Pidamos Por la intercesión De María Santísima Hermanos Hermanos La gracia Que más estamos necesitando Del Padre Eterno En este día Hermoso Sábado 25 De marzo Día Solemne De la anunciación Del Verbo De Dios A esta joven Que siempre dijo Sí A la voluntad Del Padre La nueva Eva Que siempre Se mantuvo En la obediencia Y nunca Accedió A las instigaciones Del demonio Infernal De la serpiente Venenosa Que sedujo A la primera mujer Eva Pero que fue vencido Por la segunda Eva María Santísima Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu amor De tu amor Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Hermanos, hermanas, contemplemos a Jesús y pidámosle por la intercesión de su Madre bendita en este día solemne la gracia que más estamos necesitando. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que conceda a cada televidente, a cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confía. Jesús, en ti confía. Jesús, en ti confía. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amén. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amén. 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 Gracias. Amén. Amén.